Las elecciones presidenciales de Ecuador se llevarán a cabo el 7 de febrero. De entre los 15 aspirantes, tres candidatos lideran la preferencia electoral. Andrés Arauz, de tendencia correísta, encabeza las encuestas, seguido del ex banquero Guillermo Lazo y, en tercer lugar, Yacu Pérez, líder indígena y activista antiminero. Andrés Arauz, político y economista de 35 años con una dilatada trayectoria académica y de gestión en el servicio público, postula a la presidencia en fórmula con el periodista Carlos Rabascal por la alianza Unión por la Esperanza-UNES, que agrupa a una coalición de izquierdas afines a Correa. El aspirante ocupó varios cargos públicos durante los 10 años de gobierno de Correa. Entre 2007 y 2009 fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica. Además, logró una plaza en el Banco Central por concurso de méritos, llegando a ser director general bancario entre 2011 y 2013. Asimismo, fue subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y director general del Servicio Nacional de Contratación Pública. En marzo de 2015 fue nombrado por Correa como ministro coordinador de conocimiento y talento humano y, de ganar los comicios, sería el presidente más joven de la historia de Ecuador. Para Lazo, de 65 años, quien ofrece un gobierno del cambio con oportunidades para todos, este será su tercer intento por llegar al poder. Con experiencia en el sector público, Lazo postula como candidato de la alianza entre el movimiento Creando Oportunidades, Creo, del cual es líder, y el Partido Social Cristiano, PSC, que representan a la derecha conservadora ecuatoriana. En el sector público, Lazo se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas en el Oeste en 1998, superministro de Economía en 1999 y embajador itinerante en Estados Unidos en 2003. Por su parte, Jaco Pérez, de 51 años, es el candidato del movimiento Pachacútic, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Conaye. Es el segundo candidato indígena que postula a la presidencia 14 años después de que lo hiciera Luis Macas, líder histórico del movimiento indígena en las elecciones de 2006. Pérez propone un modelo económico circular, respetar la empresa y propiedad privada, reducir el tamaño del Estado, una auditoría a la deuda externa, bajar el número de congresistas a la mitad, actualmente hay 137, e impulsar la separación banca-estado para garantizar la reactivación productiva. En la gestión pública, llegó a ser concejal de Cuenca de 1996 al 2000 y en 2019 fue elegido prefecto de Azuay, cargo al que renunció el 6 de octubre de 2020 para postularse a la presidencia del país. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.